En Cogedes, el Instituto de Turismo del municipio Tinaquillo informó que presentó al Ministerio los requisitos para la certificación de la primera ruta turística de la entidad. Los detalles fueron ofrecidos por su presidente, Leonardo Gámez. Que va a comprender en lo que es el inicio de las sabanas de Tahuanes acá en Tinaquillo, que de la mano del alcalde Fernando Feo estamos incentivando a que se desarrolle esta ruta turística que tiene por nombre Ruta Turística, Tinaquillo, Llano y Folclor. Para toda nuestra Venezuela y así podamos incentivar el desarrollo económico a nivel del potencial turístico que tenemos para que nuestro Tinaquillo, además de ser la Puerta de los Llanos, se convierta en el epicentro del turismo en toda Venezuela. Tinaquillo es uno de los municipios con más parques temáticos del país. Gámez finalizó comentando que se preparan para la celebración del Corpus Christi con sus Diablos Danzantes, patrimonio cultural inmaterial de la nación. En Cogedes, Héctor Nuno González, Noticiero Benevisión.